Miren, señores, por favor, miren para allá, para allá. Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. Esos señores no tienen vida. El demócrata, el bueno, aquí es Chávez, Chávez, Chávez y solo Chávez. Asesinos, asesinos, asesinos. Hospitales militares abarrotados. Las mujeres, como siempre, valientes mujeres venezolanas en contra de su pueblo. Que para dar respuesta a las exigencias de la sociedad democrática, de la cual también formamos parte, que maximamente exige la renuncia inmediata del presidente de la república. Reitero el llamado a los oficiales... A los hombres y mujeres que han visto limitados sus derechos constitucionales, que tengan fe y confianza. Estamos dando nuevamente un llamado a la gran familia de la Guardia Nacional para que en este momento nos pongamos a tono con la coyuntura histórica y acompañemos a los otros compañeros de la Fuerza Armada para que el presidente de la república tome en cuenta las exigencias de la gran mayoría del pueblo de Venezuela. Las mujeres, como siempre...